La principal línea de investigación que siguen las autoridades sobre el asesinato de siete integrantes de una familia en Tuxpan, Michoacán, apunta a un ajuste de cuentas de la delincuencia organizada. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que esta familia venía huyendo del Estado de México y que se instaló en Tuxpan en enero del presente año. Ellos son originarios de la ranchería del Palo Gordo, del municipio de Lubianos del Estado de México. Ellos comentan que desde enero de este año llegaron a vivir a Tuxpan, a la casa de un familiar, debido a unos conflictos que tuvieron con un grupo delictivo del Estado de México. Ellos llegan a vivir ahí. En el lugar murieron cuatro adultos y dos menores de 10 y 15 años de edad y fueron trasladados graves a recibir atención médica dos mujeres adultas y ocho niños de seis meses a 16 años, todos con heridas de rifle de alto poder. En base a las primeras diligencias que, bueno, un grupo de personas armadas se rompieron en un domicilio particular, una denominada vecindad, en el lugar donde iniciaron una serie de disparos de arma de fuego contra las personas que estaban asentadas en este sitio, privaron de la vida. Según testigos, los sujetos armados con rifles de alto poder llegaron a la vivienda de la colonia La Catarina buscando a una persona y al no tener respuesta dispararon contra los integrantes de esa familia, la mayoría de niños que estaban dormidos en el piso. Rumpieron en este lugar, ellos obviamente armados, fueron sorprendidos, todas las personas que se encontraban en este sitio, escucharon los testigos presenciales, escucharon, dijeron, narraron que empezaron a escuchar las detonaciones de arma de fuego. La Procuraduría de Michoacán contabilizó cerca de 50 disparos contra los ocupantes de esta vivienda. De estos 10 lesionados que ya les doy conocimiento, 8 de ellos son menores de edad, 2 son adultos, comentarles que en el lugar donde se dieron los hechos fueron encontrados más de 47 cascajos de dos calibres distintos, calibres son .12 y .223 de los que fueron localizados en este sitio y también un cargador abastecido de AR-15. Los 10 heridos fueron trasladados al Hospital General del IMSS de Tuxpan, donde fueron reportados como graves, por lo que se canalizaron a Morelia. Al arribar a un osocomio, una mujer de 63 años que estaba en estado de coma, falleció. Para Guasar TV, Sandra Saenz.